El mercado americano comercializa anualmente entre 6.500 y 7.500 cosechadoras. Y fue justamente aquí donde Klaas hace 10 años comenzó con un joint venture con Caterpillar y hoy fuertemente la marca alemana Klaas viene creciendo en base al respaldo tecnológico que tiene no solo en sus cosechadoras Lexion sino también en su tractón Serion y liderando sin lugar a dudas toda la línea verde con su picadora Jaguar. Las mismas que hoy se encuentran en Argentina buscando tanto en los Estados Unidos como en Argentina aumentar la eficiencia productiva en cada uno de los campos donde trabaja. Fuerte en Europa, Klaas apuesta a crecer en el poderoso mercado norteamericano. Desde el Farm Progress Show, Reinaldo Postaccini analiza la evolución que ha tenido la marca alemana entre los farmers. Klaas se comenzó en Estados Unidos, en Columbo, Indiana, con la distribución de nuestras picadoras de forraje a nivel nacional y conquistando así el mercado de forraje americano y de Canadá donde hoy lidera realmente en el mercado de picadora todos los años con la cantidad de picadora que se venden en este mercado. Y luego en el año 1997 a través de una asociación con Caterpillar se introduce el modelo Lexion donde hoy por eso tenemos un color amarillo y negro acá en Estados Unidos que es la máquina Klaas. Luego esa parcería se terminó por distintos motivos. Arranca Klaas comercializando las cosechadoras, las grandes Lexion en el mercado americano y de Canadá donde hay un gran suceso especialmente en Canadá donde ha crecido muchísimo la venta de máquinas de Lexion y por supuesto estamos trabajando para la introducción de mejores tecnologías en el mercado americano y eso lo estamos haciendo paso a paso como hace Klaas, trabaja a largo plazo con nuevas tecnologías. Los dealers para nosotros son muy importantes porque es la red de distribución que acá en Estados Unidos se necesita y es un trabajo muy arduo toda la organización y todos los proyectos que hay todo no solamente en la distribución de las máquinas sino todo lo que es post-venta que el mercado americano demanda fuertemente y eso lo estamos haciendo a través del nuevo sistema de manejo de toda la parte del servicio como también de todo el sistema de repuesto. Por eso se ha replicado un HAM que es nuestro centro de repuesto automático que tenemos en Alemania lo hemos replicado acá en Estados Unidos, en Columbo, donde es muy similar para darle una asistencia a un mercado como este que es muy similar a la Argentina en su dimensión, en su tamaño de territorio, por supuesto mucho más grande que Argentina y que se necesita una red de distribución y una muy buena apuesta a punto en todo lo que es el servicio de repuesto a la mano del productor. Reinaldo, ¿cuáles son los modelos de cosechadoras que por dimensiones y potencia está demandando hoy el productor americano y que la empresa Klaas comercializa acá en los Estados Unidos? En el caso de las cosechadoras, el Exxon acá está introduciendo la misma máquina que nosotros, la 780 que tengo a mi espalda es la misma máquina que nosotros comercializamos en Argentina con la misma norma de polución, es decir, Klaas en Argentina. Los top de gama usamos el mismo tipo de tecnología que usan los productores en Estados Unidos o en Europa por eso nosotros estamos muy orgullosos de estar al mismo nivel tecnológico que ellos teniendo así las máquinas de mismas capacidades y de mismas dimensiones tecnológicas que se tiene. Hoy acá en la exposición yo anduve recorriendo, bueno, por ejemplo, tener una lubricación central como tiene la Exxon, es la única máquina del mercado que está preparada para ese tipo de lubricación, es decir, dándole seguridad al cliente que la máquina está en permanente en buenas condiciones de uso. Postachini destaca que las mismas tecnologías que se usan en Estados Unidos se venden en Argentina. Bueno, eso se debe al gran trabajo del equipo técnico de Klaas, que nosotros somos un equipo de desarrollo continuo de Klaas en Argentina. Continuamente estamos trabajando en contacto directo con Alemania y con Estados Unidos, donde las máquinas se prueban en distintas partes del mundo y uno los prueba que es en Argentina y para nosotros estar a ese nivel y poder trabajar con nuestros colegas con las nuevas tecnologías nos permite mirar un poquito más adelante y por eso Klaas Argentina, cuando pedimos una máquina de alta tecnología, realmente ellos saben que estamos capacitados para poder operar esas máquinas y para nosotros, para Argentina es un orgullo, como argentino te lo puedo decir, que nosotros podamos tener la misma tecnología a nivel mundial que cualquier productor a nivel mundial y eso te permite competir de igual a igual. Creo que Argentina, una vez por todas, tiene que empezar a pensar en competir libremente, sanamente a nivel mundial para poder así tener el mercado del mundo, que hoy piensa el presidente, vender nuestros productos procesados cada día más y por lo tanto para hacer eso necesitamos tecnología y gente capacitada para hacerlo. Reynaldo, ¿podemos llegar a comparar cómo es el uso de la maquinaria y la tecnología del farmer americano en contraposición a lo que se hace hoy en la Argentina? El americano tiene máquinas, cada vez se va a las plataformas más inteligentes, la integración, pero hay una gran diferencia con nosotros, que el productor americano vive en el campo, trabaja en el campo, ve todos los días que pasa en el campo y él maneja sus máquinas y yo creo que Argentina tiene que volver a eso. Necesitamos volvernos a involucrar en la parte productiva, necesitamos cambiar nuestra mentalidad si queremos tener un país competitivo. Acá la máquina normalmente cada tres años la cambian, la máquina usa menos horas que nosotros porque el productor de punta trata de mantenerse al nivel tecnológico lo más alto posible para hacerlo lo más competitivo posible y por lo tanto él lucha por obtener máquinas de la mejor performance, ellos miden mucho el consumo de combustible, por eso nosotros vamos poco a poco tomando porción del mercado. Muy importante medir la eficiencia de las máquinas, no solamente lo grande, sino cada eficiencia. Fijate que cada uno acá trata de mostrar eficiencia en lo que hace, en el picado, en la producción de leche, en producción de carne, en producción de cereales. Cuando vos ves maíces de 16, 17 toneladas, la tecnología, se paga la tecnología, se respeta las patentes. Es decir, hay un montón de cosas que otra vez volvieron. Nosotros competimos y competimos con reglas. Es decir, vos ves que hace una patente, se tiene que respetar y nosotros la respetamos como nuestros competidores respetan a nuestra. Es decir, vos ves acá que todo el mercado de seguridad, de seguridad para el trabajo, o vemos sembrado soja hasta el lado de la casa, o hasta el lado de los hospitales, hasta el borde de los hospitales. Y entonces cuando vemos a Argentina que hacemos leyes que son totalmente fuera de lugar, creo que hay que empezar a pensar por qué a esta gente le va bien y nosotros lo va mal. Entonces creo que ahí es donde está, o ves la ruta, o ves los camiones, o ves cómo los lugares para que la gente, los camioneros tengan lugares para dormir, que no son las estaciones de servicio. El camionero tiene un lugar para dormir con su baño, donde descansa, y después tiene que manejar muchos kilómetros o muchas millas, como se dice acá, para poder transportar su mercadería. Creo que hay un respeto por todo, pero lo que más se respeta es la productividad, que creo que ahí está el gran punto diferente con nosotros. Postachini analiza un mercado norteamericano desinflado en busca de repuntar. El mercado de cosechadora en Estados Unidos está bajo, es decir, están en el orden las 6.500 unidades. Nosotros estamos creciendo mucho en Canadá, en Estados Unidos estamos flojos, tenemos que mejorar nuestra red de distribución, por eso estamos trabajando duramente para lograr eso. También el mercado de picadora ha bajado un poco este año, del nivel de Estados Unidos y Canadá, pero lo mantenemos con los mismos porcentajes del mercado. Por supuesto, nada es fácil, todo se trabaja a largo plazo, y pensando en que todos los días tenemos un poquito mejor, y que no es de 0 a 100, sino que es de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, y por supuesto, cuando vos mirás este mercado, yo hace muchos años que vine acá por primera vez, en el año 95, a trabajar acá en Estados Unidos, y vos ves cómo ha mejorado, cómo ha mejorado la calidad, y también vos podés verlo hasta en los autos, para decir un ejemplo, antes vos mirabas, había todo auto americano, y hoy ves auto coreano, japonés, chino, alemanes, y el mundo se globalizó y hay que competir, y todas las marcas compiten, y eso es muy bueno. En Argentina tenemos que aprender a competir sanamente, con reglas para todo igual, es decir, no puede ser una regla para mí y para el otro no, porque ahí automáticamente estamos generando cosas que no nos sirven a nadie.